Hello, mis amigos de los 40 principales, desde la casa Los Rabanes, esto es lo más orgánico del mundo, ya saben que hacen casa ustedes también, y vamos a dedicarle un par de canciones aquí, lo más crudo, lo más live, lo más orgánico, esto dice así, one, two, three, four. ¡Muy bien! Especial, donde nadie nos verá, nada más, nada, corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo de sinceridad, depresiva, mareada, eres una pastilla, al menos de las ganas, nada, corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo de sinceridad, depresiva, mareada, eres una pastilla, al menos de las ganas, y ahora, ¡Woo! ¡Hey! ¡Frey, es por mí! ¡Hey! ¡Tengo un chico del helicóptero! ¡Cuando te lo bebas, no vas a creer! ¡Todo lo que tú puedas mirar! ¡Nunca lo me das igual! ¡Anoche te dije! ¡Nos vamos, vamos dentro! ¡Y se guardó! ¡Tengo un regalo para lo que estás necesitando! ¡Oh, ruedas! ¡Aranjado! ¿Qué te das a un comprado? ¡Me cambia la vida! ¡Te lo bebas! ¡Yo tengo tu pastilla de amor! ¡Hey! ¡Funky! 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 ¿Qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo desesperada, depresiva, mareada. ¿Quieres otra pastilla? A la ilusión del alma, tú, oh, nena, anda. Corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo desesperada, depresiva, mareada. ¿Quieres otra pastilla? A que me tengas ganas, tú, oh, nena, anda. Corre, dime, ¿qué es lo que te pasa? Estás como rara, algo desesperada, depresiva, mareada. ¿Quieres otra pastilla? A la ilusión del alma, tú, oh, nena, anda. ¡Bien! 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 Saludos a los 40 principales Ya saben que es en casa los Rabanes por aquí, haciéndolo un acústico muy simple pero con mucho feeling, mucho corazón Ya saben que tenemos nuestro último álbum Rabanes & Friends en vivo desde el Teatro Nacional con un montón de luminarias de la música panameña y de Puerto Rico también. Y suscríbanse a nuestro canal de Youtube Los Rabanes Oficial ¡Fuero de alcohol! ¡Salsa! ¡Yeah! Si estuviera en tus ojos o dentro de tu piel miraría tantas cosas que aquí no puedo ver si señor así pasan los días los días y todo sigue igual muy bien yo sigo viendo la vida la vida tan delano tan delano en que tú no estás oh no digas que no estoy sin tu amor muero en la vez Y esta soledad hoy la siento más Ay, canto por las gas Zona de abajo, mi pan Algunas veces pienso que no voy a morir Si aquí en el mundo lo hay todo Porque aquí se ve aquí Si se estuviera en tus ojos Encontraría la razón Porque los llevo jamás No hay otra letra dentro de mi corazón No, no digas que no Si estoy sin tu amor Muero en el amor Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Y esta soledad hoy la siento más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quédate en tu casa con los cuarenta principales y los rabanes Mujer 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 Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Y en el mar Junto a mí Concibe la baila Siente el sol Y el calor Que tengo para ti Ya, ya Cheguero, cheguero, cheguero Me viendo tu cintura No hay otro que te recorda No Como yo, ay Tú me toca la puerta Pa' pregúntame a mí Si te puedo dar un poquito de lo que te gusta a ti Te pico la mañana Y ahora me pides más Dame suave, mamita Que tú me vas a acabar Te gustó, te gustó Y en tu cara se bebe ¿Quieres más? Yo lo sé Yo te doy otra vez Te gustó, te gustó Y en tu cara se bebe ¿Quieres más? Yo lo sé Yo te doy otra vez Mujer Y en tu cara se bebe Si puedes tú con Dios hablar All right Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Es el otro cara Con la mano bien arriba Todo el mundo en el danza Agarrando tu pareja Con la mano en el matzai Mereándola pa' un lado Sobándola otra vez Aquí siempre los rabanes Directo de ching Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Los cuarenta principales te dicen que